Las cosas, eso hace daño al final de cuentas y lo importante, hombre caray, es expresar lo bonito que sentimos, es piropear a la gente, es halagarla, es hacerles el día, hasta con una sonrisa se logran muchas cosas. Y miren, lo voy a comprobar en este momento. ¿Cómo están ustedes? No cuesta, no duele, no molesta y la verdad es que es contagiosa, la buena actitud y la sonrisa es contagiosa y aunque vamos a hablar de problemas, bueno, al final de cuentas pues siempre es tratar de ver la lucecita en el camino. Vamos a ver cómo nos va con la primera, la hemos titulado, borracha y con otro en la cama. Juliet acusa a su prima Bárbara de ser la culpable de que un hombre se haya aprovechado de ella, ocasionándole problemas con su novio. Ok, reconozco, reconozco que tiré la foto, estamos borrachos. Exactamente, tú eres un fresco, tú eres un desparado. Es verdad, puse la foto de Facebook también con el propósito de que él viera de que ella no es para él. Ella no es para ti, brother, se ha costado conmigo. Ella no te quiere a ti, se ha costado conmigo, pero tú eres borracha. Pero Bárbara asegura que su prima estaba muy borracha y cree que ella es la única responsable de todos sus problemas. ¿Quién fue la quebró las piernas? Fue ella. Yo no la obligué a ella a acostarse con él. ¿Dónde está tu reacción para defender a la familia, mi reina? Yo no me he tratado nada. ¿Dónde estás tú? Aquí está con nosotros Juliet. ¿Cómo estás, Juliet? Muy triste. ¿Por qué, muñeca? ¿Qué pasó? Estoy triste porque tengo una situación muy crítica en mi casa. Hace cuatro meses que vivo con mi prima Bárbara y ella me ha dado muchos problemas en mi vida. Ya que no tengo trabajo, entonces ahora pierdo a mi novio Juan también por cuenta de ella. Tú no tienes trabajo. ¿Y ahora estás enojada con el novio? ¿Por qué? Es por la razón que yo le di a ella un techo. Yo le dije, sí, quédate en mi casa. De todas maneras, tú eres mi familia. So, quédate en mi casa. ¿Ella sí trabaja? Uh-huh. Ella se está haciendo cargo de los gastos. Ella ha pagado y renta cuatro meses ahora. Ajá. Pero como quiera que sea es mi casa, yo le ayudé a ella. Es como dice, una vaca, tirada en el piso, meterle una patada mejor. Nunca le des techo. Ay, dice, nunca lo había ido, pero ni te lo pregunto porque no le entendí. Pero bueno, a ver, la vaca y la pata y quién sabe. Pero hablemos de la prima. ¿Qué hizo la prima? La prima, ella se ha portado muy mal. ¿Qué hizo? Ella, hace dos semanas atrás, quedamos en, en, quedamos, no. Ella inventó una fiesta. Entonces yo le permití que hiciera la fiesta en mi casa. Ella invitó a todos sus amigos. Uh-huh. ¿Tú estabas en la fiesta? Claro. ¿Tú estabas ahí? Era mi casa. Sí. Pero en realidad ella fue para mi casa porque su esposo la votó de su casa a ella, por zorra. Fue lo que yo me enteré. Zorra ahí tiene muchos amigos. Ella siempre tiene amigos y amigos y amigos nuevos. Mi novio se puso bravo conmigo por cuenta de que siempre era un amigo diferente en mi casa. Uh-huh. Entonces nosotros quedamos en que sí, vamos a hacer la fiesta y todo, todo va a estar bien. Yo lo primero que le dije, no quiero fotos en Facebook, porque bueno, mi familia tiene acceso a Facebook, mi novio tiene acceso y, y en realidad... Esas fueron las condiciones para hacer la fiesta. Esas fueron las condiciones, sí. Pero tú sabías que tu prima era coscolina o era como tú le dices, zorra. Sí, zorra. Desde que llegó con sus maletitas, ¿verdad? Uh-huh, sí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta pachanga en la cual tú estabas ahí? De esta pachanga que mi foto está en Facebook. ¿Tus fotos? Sí, con el amigo de ella. Yo borracha en la cama con él, desnudos. Yo toda la vida pensé que me iba a hablar que la prima se portó mal, no ella. Pero a ver, chula, la que perdió la cabeza fuiste tú. No, porque a mí me dieron un trago. Ese trago yo creo que tenía drogas. El viejo truco de la droga en la bebida. Ella invitó a ese amigo. Ellos son amigos de choque de carro y no se pagan nada ni nada. ¿Entiendes? Ellos se han chocado los carros y no se pagan nada. Entonces son buenos amigos. En realidad... ¿Qué tiene que haber un choque de carro con eso, mamacita? Porque ellos... A ver, a ver, respira mi hondo, chula, porque traes todos los cables cruzados, de veras. O traes todavía el efecto de la droga de la fiesta, o yo no sé, porque me revuelves el mole con las enchiladas y luego fíjate que un plato tlalqueño ahí raro... No, 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 a ver, mamacita. A ver, ¿es tu casa? Es mi casa. Muy bien. Tiene mi firma en el contrato. Yo sé, muñeca, pero la firma en el contrato no dice todo aquel que se ponga borracho en mi casa, yo lo acompaño. ¿Verdad que no? No. O sea, alguien puede estar aquí al lado de mí borracho y no tengo yo por qué estar borracha. Entonces, mamacita linda, yo fui la culpable, yo tomé el trago. Ándele. Pero el trago tenía algo, Judy. ¿Un solo traguito te tomaste? Me tomé un trago, ellos dicen que no, pero en realidad yo no me acuerdo de nada. ¿Y aquí le creemos chula, la que estaba borracha o la gente alrededor? Yo no recuerdo nada. Yo recuerdo cuando desperté, yo estaba en la cama con otro hombre. O sea, ¿tú crees que te pusieron ahí, te plantaron? Sí, yo creo que todo fue un plan y yo la quiero allá afuera de mi casa, ahora mismo. Ajá. Y a ti lo que te molesta es que esta situación está ventilada en Facebook, que te están viendo. No, que ya mi novio, ya mi novio no quiere saber de mí. Juan, mi novio no quiere saber de mí ahora. No te cree la historia del trago. Yo tenía todas las cosas, yo tenía toda mi vida hecha con él, yo quería casarme y todo, ahora no puedo. Ajá. Ay, mi reina, ¿y cómo te ayudamos? Yo quiero que ella saque de mi casa y que ella le explique la situación a Juan, a mi novio. ¿Y tú crees que él le va a creer a ella? Él no quiere saber nada de mí ahora. No, no, por eso, pero tú al enfrentar a tu novio con tu prima, ¿tú crees que él le va a creer? Yo quiero que ella lo haga. Yo quiero que ella lo haga y que se vaya a mi casa. Le voy a preguntar aquí a la gente, porque aquí mi comadre todavía trae los efectos. Sí. Este, ¿usted le creen a ella? No. ¿No? Dios mío, ya vamos medio mal, chula, porque viniste con una cara de caperucita perdida en el bosque, que francamente, este, hay ciertas cosas que a mí me molestan.